Mañana no tendrá aurora, mañana el sol no estará, mañana sin ti será muy triste. Ahora solo te digo, hasta pronto, dame la mano, no llores, me voy pero volveré, te necesito. Como el aire y la lluvia a las flores, solo te digo, hasta muy pronto. Veo tu pañuelo en el aire, cuando me alejo que me dices adiós, sé que la tristeza me acompañará. Mañana no tendrá aurora, mañana el sol no estará, mañana sin ti será muy triste. Ahora solo te digo, hasta pronto. Recorreré ese largo camino del olvido, pero aunque exista la distancia, eres mi destino. Hasta muy pronto, porque sé que será así, pasará muy poco tiempo, será muy pronto. Espero que tus lágrimas se apaguen, que no dejes huellas de llanto en tu pañuelo. Recorreré ese largo camino del olvido, porque en cada momento te estaré pensando. Solo quiero que recuerdes, mi hasta pronto. Mañana no tendré aurora, mañana el sol no estará, mañana sin ti será muy triste. Ahora solo te digo, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.